Cuando yo veo la naturaleza, veo con más claridad el hilo que une todo Es una energía brillante, que habla con la voz de Dios A veces es tan intensa que pierdo la conciencia Mi vida se ha regido por mi necesidad de mantenerla en margen Y yo contra esa postura tajante, pero pierdo tiempo Tengo demasiadas obras que entregarle al arte Camino sin el más mínimo miedo de quemarme Para mi suerte tengo al grande de mi parte Ejemplo el brazo fuerte de mi padre La oveja negra, procuro no mostrar desplante Siempre un paso más, el que idealice atrás para adelante Seguiré manteniéndome muy fuerte, te lo juro madre No existe la gente confiable, mentes maniables A los ángeles no puedes palparles El golpe que más se siente es el que suelta las verdades Sobre espaldas reposan pesadas incomodidades A mis muertos ya no quiero llorarles Despertarme de nuevo dejarles Mejor voy a encontrarles que muero por abrazarles El olvido va de la mano con la memoria Pondré puntos suspensivos a mi historia Me veo completo en blanco disfrutando de la gloria Rodeado de los míos donde crecieron ya Mejoraron los modales, los valores y la sociedad Ahora ya nadie quiere matarla Hay comida suficiente como arena en el mar Las guerras, las plagas y pestes se han quedado atrás El color de pieles ya no da de qué hablar Es un arte el soñar Eterio, nadie lo puede evitar Sublime, magia despertar Un día más, un día más Es tiempo que no volverá jamás Necesario como respirar Como esa sensación de libertad al abrazar Nunca encontrarás emoción que se le pueda comparar Jamás ya lo verás El tiempo te enseñará La vida quita pero multiplica Cuando da hasta un verdadero adiós Lo comprenderás Te frustrarás, llorarás Odiarás la muerte y enseguida dormirás Mi delfina es para todos igual Olio sobre mi eterno lienzo Cromo ilumina mi cerebro Fluviéndome en el viento Estoy corriendo mi sendero Es material mi cuerpo Mi laberinto psicológico Viaje psicodélico Dentro del tinto en tu intento Noto carabismo A conocerme más a fondo Sin dejar de flotar, cruzar lo hondo Por mis errores yo respondo Para pocos tengo disponible el hombro Versos en éxtasis Codo con codo Pierdo el instinto Solo me guío con el bombo Yo no me rompo Yo lo compongo Me equilibrio Devoro cosmos Hilos de humo en manuscrita Al odio está entre los mejores artistas Su técnica en la obra es exquisita Surpulso no tirita Ojo perfeccionista Ego casi nulo Mentalidad malabarista Descoreas alquimista Despierta el cráneo no limita Doblemente borrego alquimita Sin miedo a ver distinto es la técnica Los sentimientos la métrica Te mantiene de pie la fe que enfoques Que ya no toques Recuerdos cuéspedes de ayer Que te dejan en toque de queda Dado a la tristeza Usa para bien aquellas voces Dentro de tu cabeza Tu cabeza Ya me cansó esta luz gris Quisiera encontrar otra luz Para hacer pinturas que jamás se hayan visto Que sean brillantes Pintadas con la luz del suelo Trabajo del suelo Dado a la luz del suelo A la luz del suelo Escuchando el chico